Les anticipamos al principio de nuestro programa que hoy vamos a abordar el tema del sedentarismo que por allí nos encuentra a todos, nos atrapa y quizás no sabemos cómo salir de eso. Para hablar respecto a este tema estamos con un especialista, con el doctor Marcelo García, cardiólogo él, ya ha venido en otras oportunidades y cuando viniste otra vez Marcelo decíamos nos quedan un montón de temas por tratar. Bueno, lo invitamos nuevamente ahora por esta cuestión específica. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un gusto poder hablar de temas relacionados a la salud y ayudar a la gente quizás con datos y cómo poder cambiar lo que son los factores de riesgo cardiovasculares para evitar enfermarnos del corazón. En primer lugar te preguntamos Marcelo, ¿qué es el sedentarismo? El sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular que podríamos decirlo como aquella persona que no realiza ningún tipo de actividad física. Hay distintos tipos de sedentarismo. Hay un sedentarismo que no hace ningún tipo de actividad y algunas personas que incorporan alguna actividad. Lo que sí tenemos que saber es que genéticamente nuestro organismo está preparado. En su momento cuando comenzamos teníamos que salir a buscar comida, teníamos que caminar, buscar comida, buscar agua. Entonces estamos preparados para movernos. Todo lo que vaya en contra de nuestra genética, claro, lógicamente nos juega en contra también de nuestra salud. Por eso es importante cortar eso, de quedarnos quietos. No significa sí o sí ir a un gimnasio, realizar una actividad deportiva, sino vivir una vida en movimiento. En movimiento no hace falta un gran lugar para hacerlo. Lo podemos hacer en nuestro lugar de trabajo, lo podemos hacer en una oficina. Hay un libro muy lindo que lo estuvimos leyendo sobre los trabajos físicos que hacía Nelson Mandela cuando estuvo en la prisión. En un espacio sumamente reducido y cómo mantuvo su forma, su armonía física y cómo le ayudó también en la cuestión psicológica a soportar ese momento tan difícil de su vida. Ejercicios en tres por tres. Por eso no necesitamos un gran espacio para movernos. El tema es tener ganas, el tema es entender lo mal que nos hace quedarnos quietos, no solo a nivel cardiovascular. Afecta a todo, nuestro sistema osteomíoarticular, nuestra columna y nuestra psiquis. Estamos más cansados, nuestros cambios de humores son más bruscos, más marcados. Es totalmente distinto cómo se nota una persona que está en movimiento de una persona que está permanentemente sedentaria. ¿Cuál es la recomendación, Marcelo, en cuanto a la actividad diaria que deberíamos tener mínima? El tema es lo que dicen a nivel cardiovascular, necesitamos tener una actividad de 30 minutos al menos. ¿Y eso por qué? Porque en la primera etapa del ejercicio nosotros no utilizamos las grasas como fuente de energía. Entonces, si nosotros queremos un paciente que tenga que disminuir de peso, necesita mantener su actividad mayor de 30 minutos para poder empezar a usar las grasas como fuente de energía y de esa forma bajar de peso. Si nosotros queremos un paciente que tiene un peso normal, pero queremos que se sienta más blando, que se sienta más ágil, quizás con 20 minutos nos alcance. Por eso la actividad física es personalizada, debe ser así, porque cada paciente tiene una necesidad y tiene un cuerpo. Todos somos distintos físicamente, todos tenemos quizás hasta un metabolismo distinto. Por eso la actividad física debe ser personalizada. Escuchar al paciente qué es lo que puede hacer, qué tiempos tiene libres y sobre eso hacer una recomendación, pero para cada persona. No hace falta hacer una, lógicamente sería espectacular que podamos ir 3 a 4 veces a la semana a un gimnasio, hacer una actividad física funcional de una hora. Excelente, pero hay gente que no tiene esa posibilidad económica, de tiempos, de posibilidades porque le quedan lejos los gimnasios, cualquier, miles de causas. Entonces, a esa persona hay que adaptarle un plan de actividad personalizada para que la persona no sea sedentaria. Podría venirse simplemente en bicicleta a su trabajo y volver, simplemente eso, caminando en bicicleta, simplemente eso. El tema es moverse. Un cambio de hábitos. Un cambio de hábitos. Exactamente, ¿no? Esto de Río Cuarto es relativamente chico, esto en cuanto a trasladarse. Sí, sí. Por allí, más de uno cuando vamos al centro nos quejamos que es caótico el tránsito y bueno, tenemos allí una buena excusa para dejar el auto de lado y lo que estás diciendo, ¿no? Ir caminando, ir en bicicleta. Sí, a veces no hacen falta grandes actividades. Para la salud necesitamos incorporarla como algo de todos los días o al menos cuatro veces a la semana. Movernos, bicicleta, caminata, movernos. Y en el trabajo, Marcelo, decís que también se podría hacer actividad física. Estoy pensando en esos trabajos, uno está con la computadora, siete, ocho, nueve horas diarias, atrás de un mostrador, sentados permanentemente. Uno podría hacer actividades físicas en el lugar de trabajo para mejorar lo que se llama la biomecánica de la columna. Tenemos movimientos repetitivos, después luego adoptamos posturas viciosas. Aquellas personas que trabajan en la computadora, nuestra columna empieza a cambiar la posición. Entonces podríamos incorporar en el lugar de trabajo, simplemente con una colchoneta y con cuatro o cinco ejercicios, realizarlo al lado de nuestra computadora, de nuestra oficina, realizar cuatro o cinco ejercicios. Yo aseguro que la capacidad de atención después del ejercicio es totalmente distinta. Nos da como otro aire, como que cambiamos el aire, nos sentimos mejor. Por eso se pueden hacer un montón de actividades. La empresa de Coca-Cola en Japón incorpora a los pacientes cada tres horas, obligatoriamente 20 minutos de actividad física en el lugar de trabajo. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, controlaron, hicieron un control de la producción. Aumentaron la producción, la gente trabajaba mejor, tenía menos conflictos laborales internos, desde que incorporaron la actividad física en el lugar de trabajo. Entonces no es solo una pérdida de tiempo, como pueden pensar algunas personas, sino al contrario. La producción mejora totalmente porque la gente está distinta en lo emocional, con su compañero de trabajo, tiene otra capacidad intelectual. Por eso es muy importante incorporarla. Con una colchoneta, si es que tenemos, y si no cuatro o cinco ejercicios, suficiente como para que elonguemos la columna. Y la columna, si no nos vamos con una carga muscular, los músculos están como tensos. Y todo es el día, tenemos dolor de cabeza, sensación de pesadez. Nos sentimos raros, distintos, solo porque tenemos una postura viciosa. Si a esa persona nosotros le enseñamos a que trabaje dos o tres horas, y que después haga cuatro o cinco ejercicios, y siga trabajando, es totalmente distinto. Y en cuanto al universitario estoy pensando también, ¿no? Por allí los chicos con tantas horas de estudio, con tantas horas de cursado, trasladan eso mismo que le pasa a la persona que está trabajando a su cotidianidad, a su vida diaria. Y el centro de salud de la universidad cuenta con un laboratorio de evaluación, ¿verdad? Claro, nosotros hace cinco años que estamos trabajando las dos direcciones, dirección de deporte de la Universidad de Río Cuarto y dirección de salud de la Universidad de Río Cuarto. Desde la Secretaría de Bienestar, en un laboratorio de evaluaciones médicas deportivas, donde evaluamos la aptitud médica y la aptitud deportiva de algún deportista. Lo empezamos a hacer obligatoriamente todos los ingresantes de la carrera de educación física, y luego a través de una ley provincial, que es lo que exigen el famoso EMAC, que EMAC significa la sigla examen médico de mediana y alta competencia, que dice la ley provincial, cualquier deportista que esté federado, sea el deporte que sea, y compite, debe tener una aptitud a través de un EMAC, de un examen médico. Ese examen médico se realiza en la dirección de salud, y tenemos un montón de métodos diagnósticos en relación a la edad del paciente, al tipo de deporte que realiza el paciente. Se realiza con nosotros la evaluación y luego se le da el apto. Marcelo, para terminar te hago una consulta respecto a estas actividades mínimas que deberíamos realizar en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, que deberíamos incorporar. ¿Tenemos que ir a nuestro médico de cabecera para que nos lo recomiende, a un cardiólogo en particular? Ahí, yo podríamos decir 40 años. Si las personas que están escuchando tienen menos de 40 años, no tendrían necesidad de asistir a su médico. Ponemos un número que en realidad no es tan así, pero para hacerlo mucho más gráfico y simple para la gente. Las personas que tengan más de 40 años, sí recomendamos que vayan a su médico de cabecera, que evalúen qué tipo de actividad pueden realizar, si aeróbica, hasta dónde se puede exigir su corazón. Hay personas que ellas presentan problemas cardiovasculares, como hipertensiones arteriales. Entonces, tenemos que hacer un plan de ejercicio siempre acotado, según lo que nos recomienda la parte médica. En los menores de 40 años, generalmente, si una persona tiene ya un médico de cabecera y lo conoce, puede consultarlo, es mejor. Y si no, no hay ningún problema. El tema es adaptar o hablar, sí, con un profe de educación física, explicar las horas que uno tiene de oficina, las horas que tiene de computadora, lo que quiere hacer. Si quiere bajar de peso, lleva una actividad distinta. Si solo quiere elongar y sentirse mejor, más ágil, es totalmente distinta. Entonces, depende de la necesidad y lo que pueda hacer, organizar un plan personalizado. En el lugar de trabajo, o sea, no hay ningún problema. No tenemos excusas, en definitiva. No, para esto no hay excusa. Lo que tenemos que hacer es dar ese primer paso, que es lo que cuesta, ¿no? Sí. El comenzar y después ya lo incorporamos a nuestro hábito, a nuestra rutina, y sin duda, no a largo plazo, ni siquiera, ¿no? Ya en poco tiempo uno comienza a ver los cambios en sí mismo. Sí, totalmente. Bueno, vamos a hacer los deberes. Entonces, gracias, Marcelo. No, un gusto, un gusto, un gusto, como siempre. Siempre muy interesante todos los aportes que nos dejaste. Muchas gracias. Nosotros conmigo.